Rosa Negra Capítulo 194 Narin, dame tu pañuelo Voy a guardarlo siempre ¿Sabes por qué hago esto? Tal vez te suene infantil, pero un día Cuando Volvamos a estar juntos lo quemaré Por eso quiero conservarlo Te sueño riendo, no llorando, Narin Espero hacerte olvidar las lágrimas que has derramado por mí No sé cuándo va a pasar eso, pero Quiero que sepas que jamás dejaré de pensar en eso ¿Crees que mis lágrimas se comparan con lo que estás pasando aquí, Oguz? Estoy muriendo por cada segundo que pasas aquí, ¿comprendes? Sé que les dijiste a los chicos que se fueran, ¿por qué? Era necesario Pero tal vez no sea necesario Creo que... Ebru y yo encontramos una solución Tú no sabes las cosas que he tenido que enfrentar todos los días Mientras Murat se divertía en Estambul y en América como un imbécil Yo tenía que lidiar con todo aquí Pero eso se acabó Se acabó Eso se acabó Y no estás solo Juntos seremos muy poderosos Sí, bien dicho, primo Bueno Será mejor que nos vayan Te dije que no bebieras tanto Pero tú siempre haces lo que quieres Eso es verdad Tal vez tú no sabes nada Vamos, anda No soñaba en nada antes de venir a este lugar, ¿sabes? Pensaba que estaría unos años aquí Y que luego regresaría a casa Pero papá y yo hicimos las paces Después tuve amigos aquí Y después me acostumbré Al Feti se volvió en mi hogar Sucedieron cosas inesperadas No, es mi culpa Si no hubiera hecho lo que hice Si no hubiera señalado lo que esa mujer hacía No nos habría tomado por sorpresa Pero nada de esto tenía que suceder Y ahora Nos vamos de aquí y nadie nos despedirá No es justo, Cerdar Nadie va a echarnos de menos Lo único que dejaremos serán nuestras cosas A papá también lo dejaremos Anda, ya come Que el autobús está por salir ¡Madre! Hija, ¿estás bien? No está No sé qué vamos a hacer Está bien, cariño Está bien, sentémonos Tranquilízate Y bien, ahora cuéntame todo Maya mencionó que se irían Pero... ¿Qué fue lo que te dijeron? Dime, ¿qué decidieron? Madre, no querían hablar con nosotras Les llamamos pero no contestaban Les enviamos mensajes y nada Nadie sabe dónde están Y me estoy volviendo loca Madre, Emre me dijo que se irían La profesora Elif los vio esta mañana Ellos no saben nada más Pero, ¿cómo puedes hacer una cosa como esta? ¿Y por qué decidiste seguirme, Oslem? Sé que no debía hacerlo, Melek Pero esto es algo que ya sabía Quería verlo con mis propios ojos Solo vine a decirte que tuvieras cuidado ¿Comprendes? Por favor, no te preocupes, Oslem Yo tendré mucho cuidado Me dijiste que... Aún los peores hombres merecen Una segunda oportunidad Sí, eso dije ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué lo dijiste? ¿En qué estabas pensando? Hija, está bien, no te preocupes Veremos la forma Tal vez no contestan porque están enojados ¡Hija, está bien! ¡Ah! 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 Hola. Ah, bienvenida, Isé. ¿Podemos hablar un momento? ¿Y acerca de qué? Queremos comprar el lugar. Está bien, sentémonos. ¿Cuánto quiere por este lugar? Señora Ebru, déjeme llevarlas a donde vayan. Ay, Risa, no sabemos a dónde ir. Solo estamos platicando. La entiendo. Tienes razón. Pero si estuvieran en Estambul, sabrían a dónde ir, ¿cierto? Es difícil para alguien que no nació aquí. Acabo de ver al hermano y a la hija de August en la terminal. Iban rumbo a Izmir. ¿Zerdar iba a Izmir? Sí, ellos. Debían irse después de lo que le ocurrió a August. Tenían que hacerlo. ¿Otra vez? ¿Otra vez, señora Ebru? ¿Al menos podría darme el paquete, por favor? August, anda, levántate. ¿Qué sucede, Idris? Somos de la misma talla. Anda, ponte esto. Quiero verte lo opuesto. No. ¡Gracias! 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 Dicen que sufrió un ataque al corazón No lo sé, no lo entendemos No entiendo de qué están hablando, ¿qué sucede? Oigan, el guardia sufrió un ataque cardíaco y falleció Era una buena persona Ay, por alá, no puedo creer que haya fallecido Era una persona muy joven, ¿no lo creen? ¡Qué triste! Bueno, primo Escucha, debes saber que estoy orgulloso Eres trabajador Y una persona muy dedicada Tú no eres como Murad y... Tampoco como Firat Ese tonto de Murad Y el llorón de Firat ¿Qué le pasó a Murad? ¿Qué le pasó, eh? Solo... Se ahogó Acabó por ahogarse Se metió conmigo ¿Y qué sucedió? ¿Eh? Se ahogó Se ahogó Mira las consecuencias Dejó a su engreida esposa y a sus hijos tan solos Pero no hay problema Ellos respiran mientras yo... Lo permita Ella dice... Que hará lo que quiera Que tiene derecho a hacer lo que quiera ¿Quién se cree que es esa mujer? ¿Quién? ¿Acaso cree que merece el privilegio de hablar conmigo? ¿Ah? Primo, escúchame Tú eres como yo Nosotros somos iguales Cuando enfrentamos un problema Lo aplastamos Simplemente eso hacemos Esa es la única regla Escucha lo que he dicho Escucha lo que dije Es una frase de alguien sin escrúpulos Pero escucha Primo Tú eres igual que yo Y yo igual que mi padre Mi padre era así Siempre me decía Si tienes lástima Siempre decía Despedaza A los problemas Y eso es lo que hice Y eso fue lo que hice Primo Siempre Simplemente acabé con ellos Solo hice lo que mi padre me aconsejó Si tienes un problema Tienes que hacerlo trizas Si tienes lástima Darás lástima Eso es lo que decía Y justo eso hice Por ejemplo ¿Qué le pasó Al Capitán Ogus? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Trató de meterse conmigo Y... Ahora está en la cárcel ¿Cómo se atreve a meterse con Kendal? ¿Cómo se atreve a meterse con Kendal? Todos deben obedecer Tendrán que obedecernos Ahora somos Kendal y Kenan Escuchen todos Ahora somos dos Kendal y Kenan Y tendrán Que obedecernos a los dos ¿Me escucharon? ¡Malditos! Oye, primo ¿Tendrás algo que beber? ¿Puedo abrazarlo? Por supuesto ¿Tendrás algo que beber? Y yo soy como mi padre Mi padre era así Siempre me decía Si tienes lástima Darás lástima Siempre decía Despedaza los problemas Y eso hice Eso fue lo que hice No 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 ¡Gracias! Te lo dije. Lo sabía. A la... aún tengo cosas que hacer. Hola. Hola. Tuvimos un... un accidente. Urfa fue de camino, Urfa. No. De acuerdo, señorita. Ya es suficiente. Ahora lo que haremos será desempacar. Pero primero, necesitamos a un hombre fornido. ¿Alguien se refirió a mí? ¿Es en serio? Estás loco. En re, no deberías usarla mientras mi tío esté aquí. Bueno, tal vez sus tatuajes luzcan geniales, pero que no te engañen, Denise. Y creo que su camisa... me queda un poco grande, ¿no crees? Pero, con ejercicio estaríamos iguales. Sí, está bien, sobrino querido. De acuerdo. Pero ahora es tiempo de trabajar. Tenemos mucho que hacer. Anda, Denise. En marcha. Creo que estos pantalones están arrugados. ¿Y si los planchamos? ¿En serio? ¿Tenemos que planchar los pantalones? Así es. Yo siempre lo hago. Vamos, ya está listo. Anda, Denise. Debemos terminar. Como diga, profesora. Profesora no. Eso es en la escuela. Aquí solo el IF. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Anda. Madre, creo que voy a desempacar todo esto. Te quiero tanto, madre. Vaya, veo que te encuentras bien. ¿Y ahora te parezco agradable? Si no hubiera sido por ti, se habrían ido, madre. Muchas gracias. Solo quiero que seas feliz. No hay nada que desee más que eso. Ada, Denise preguntó por la cafetería. ¿Qué le digo? No le dijiste nada, Maya. No, nada, por supuesto. ¿Qué sucede? Madre, si Denise sabe que Narin estará en la cafetería, no querrá trabajar ahí. Creo que no debemos decírselo. Denise es la que más necesita el trabajo. No involucremos a Narin, madre. Sí, está bien. De acuerdo. Hablaré con Narin. Y no olviden a Varane. Deben decírselo. O él arruinará todo, créanme. Está bien. Sí, no te preocupes. No suspires, Ogos. Usa esto. No he podido cuidar a mi hija. Por eso estoy triste. La mandaba con mi hermana de vez en cuando porque yo no podía. ¿Acaso te estás quejando conmigo de no haber cuidado a tu hija? Conoces mi historia. Esto es diferente, Idris. Es igual, Ogos. No te sientas culpable. ¿Quién es el culpable? ¿No debo culparme por todo lo que he fallado? Dime una cosa. ¿Tú sabes por qué las buenas personas siempre sufren? Porque son incapaces de dañar a las malas personas. Pero no debes culparte. Primero que nada, tienes que hacerte cargo de esta ira. Si no puedes pensar con calma, no podrás hacer nada bueno. No sabrás cómo es que tienes que enfrentar esta situación, hijo. Haga lo que hagas siempre se salva. Y cuando al fin pienso que lo he atrapado, se escapa. No podemos salirnos con la nuestra todo el tiempo. Quiero que escuches esta historia que te contaré. Había una vez, un anciano que fue a la barbería. Él quería que lo rasurara cuando el barbero había terminado la mitad de su trabajo. Un hombre muy malo le dio un golpe al anciano donde no tenía barba. Le dijo, muévete, anciano. Necesito que me rasuren. Quítate de este lugar. Con calma el anciano se levantó y el otro hombre tomó su sitio. Mientras lo estaban rasurando, se dedicó a decirle palabras groseras al anciano. Al salir de ahí, ya en la calle, una carreta de bueyes que bajaba sin control, lo golpeó. Un enorme y filoso clavo se le insertó en el cuerpo y acabó muriendo en el mismo lugar. El barbero no lo podía creer y volteó a ver al anciano. El viejo dijo que no se había sentido ofendido y entonces le envió sus bendiciones. La ira de ese hombre y su agresividad no tenía nada que ver con el anciano. Obedecían a otras experiencias anteriores que el hombre, sin saberlo, trataba de aliviar. Exhibía sus heridas, pero no sabía cómo curarlas. Entonces, terminó su vida presa de ese dolor y esa furia que nunca pudo sanar. Qué desolación la que él sufría. Con esto quiero decir que debes perdonar a quien te ha hecho daño. Si golpeas a uno malo, otro lo reemplazará. ¿Eh? ¿Y qué dices? Esas historias no acabarán nunca. Hijo, tu lucha debe ser contra el mal. No contra la persona. ¿Lo dejarás ir? ¿O quedarás atrapado? ¿Lo dejas ir? ¿O quedas atrapado? Piénsalo bien, Ogus. Comprende que tú tienes que ponerle fin a toda esta historia. No sirve seguir enfrascado en esta lucha. Eh... ¿Qué decides? ¿Tú vas a dejarlo ir? Le enviarás tus bendiciones. Le enviarás tus bendiciones, Ogus. Ogus. Haz lo correcto. Buenas noches. Me voy a dormir. Vine a ayudarte. Gracias. Eso fue un cambio muy repentino. ¿Qué sucedió? ¿Ada? 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 Maya y yo hablamos. Eso pasó. Decidimos olvidarlo todo. ¿Estás segura? Por mi hermana me olvidé de ti. Eso fue lo que pasó. O al menos eso es lo que creí. ¿Qué sucedió? Maya dijo que había confundido sus sentimientos. Que nosotros nos queríamos y eso era lo real. Entonces me habrías dejado ir si no fuera por Maya. Oye, si te permito regresar, eso no significa que te quiera. Que te quede claro, ¿está bien? Entonces me quieres. Creo que no debes ser arrogante. Está bien, está bien. No te enojes. Es solo que hace mucho que espero escucharlo. Te quiero mucho. Es decir, no tanto. Te eché de menos. También te eché de menos. ¡Oigan! ¡Estamos esperando el té! ¡Se van los clientes! ¡Sí, voy! ¡De acuerdo! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Dense prisa! ¡Que preparen la sala de operaciones! ¡A un lado! ¡Abran paso! ¡Estamos perdiendo al paciente! ¡Con cuidado! ¡Madre, me quemo! ¡Madre, me quemo, madre! ¡Hijo! ¡Abran paso! ¡Vamos, abuelo! ¡Hijo! ¡Adres! ¡Jajaja! ¡Por favor! ¿Señora Cabrilla? ¿Señora Cabrilla está bien? ¿Señora Cabrilla? ¿Señora Cabrilla necesita ayuda? ¿Se encuentra bien, señora? Dígame, ¿está bien? ¿Señora Cabrilla? Dígame, ¿está bien? 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 Comenzamos la intervención Dígame, ¿está bien? Dígame, ¿está bien? Estamos listos, doctor. Todo está preparado. Bisturí. Aspiren. Muy bien. ¿Necesita algo más, señora? No, gracias, hijo. Es hora de tomar su medicina. Váyalá. ¿Hijo? Buenas tardes, señora. ¿Quién es usted? El oficial Abdullah, señora. Su hijo tuvo un accidente automovilístico. Está en el hospital. Vamos, señora Cadrille. Todo está bien. Solo tuvo un mal sueño. Gracias. Anda, tiene que dormir. Señora Fikrille. Señora, ¿está bien? Señora. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Señora Fikrille, ¿me escucha? Por alá, ¿qué le sucedió? Señora Fikrille. ¿Qué? ¿Mi hijo tuvo un accidente? Kenan. Hamid. Kenan tuvo un accidente. Debo ver a mi hijo. Pero necesita descansar, señora. ¡Ya basta! Hamid, quiero ver a mi hijo. ¿Qué? 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 Ebru, si no estás muy cansada, ¿podemos hablar de la cafetería? Sí, está bien. Yo también quería hablarte eso. Ya conoces bien a Denise. Si sabe que estoy involucrada... Sí, lo sé. Las chicas dijeron lo mismo. Pero no te preocupes. Denise y Serdar creerán que solo somos Varane y yo. Así es mejor. ¿Qué va a suceder, Narin? Eso no lo sé. Pero tampoco quiero pensar en ello. Cuando Hugo salga de prisión, podrá volver a reunirse con su hija. Eso me alegra. Creo que todo va a estar bien. Estoy segura. Así será. Anda, descansa, Narin. Sí, claro. Buenas noches. No puedo creerlo. Todo ha cambiado justo en el último minuto. Pudimos detener el autobús. Ahora podemos hacer lo que sea. Desde luego que podemos. Pero, ¿sabes una cosa? Tenemos que hacer una buena oferta para vender la casa. Tienes razón. Debemos encontrar un comprador para la casa. Espero que aparezca pronto uno. Sí, desde luego. Alguien aparecerá. Tú tranquila, la venderemos a cambio de oro. Y luego haremos un depósito. Vamos a comenzar un negocio. Todos juntos. Hermana, juro que estoy en el séptimo cielo. Y siento que todo estará bien ahora. Maya, ¿qué sucede? Denise. ¿Qué pasa con Denise? No lo sé. Ella sí aceptó la situación. Pero me pregunto qué pasará cuando ellos dos se encuentren. Tranquila, haremos lo que podamos. No te preocupes. Entonces, si todos hemos podido lidiar con Varane, Denise era fácil. Tienes razón. Y claro que esa también fue una excelente idea que tuvo Varane. Es verdad. Si hemos llegado tan lejos, lidiaremos con el resto de una o de otra forma. Sí, lo haremos. ¿Aún no están dormidas? Estamos felices. Solo eso sucede. Oye, madre. Estamos tan emocionadas con la cafetería. No habrá ningún problema, ¿cierto? Deseo que no, pero no debemos adelantarnos. Primero debemos firmar el contrato, ¿de acuerdo? Muérdete. La lengua, madre. Ya, suficiente. Tienen que dormir. Mañana tenemos mucho que hacer. Está bien, madre. Está bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está mi hijo? ¡Quiero ver a mi hijo! ¿Su hijo? Kenan Tequinal. No se preocupe, está bien. Ay, gracias, Sala. Está en observación. Ya recuperó la conciencia. Pero el otro herido... ¿Kendal? Sí, el señor Kendal. ¿Es su pariente también? Es mi sobrino. Por favor, dígame, doctor, ¿qué le sucede a Kendal? Está severamente herido. Su condición era muy mala cuando llegó. Lo operaron de inmediato, pero... ¿Pero qué? Esperaremos a que salga de la operación. Sería un error anticipar un diagnóstico. Ahora estoy muerta, hermano. Me has arruinado. Necesito el bisturí. Están grabando, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Aspire. El sangrado ha aumentado. El pulso está descendiendo otra vez. Un momento. Gasas para secar. Aquí tiene el instrumento. Bien. Asistente, vigila el sangrado. De acuerdo, doctor. ¿Cómo está el pulso? Bajo control, doctor. Muy bien. Observe el monitor. Aspire, por favor. De acuerdo. Aún más. ¿Necesita algo más? Aplique más anestesia. Aplique más anestesia. ¿Me has perdonado, hijo? ¿Me perdonas? Sí, papá. Te perdono, papá. Te perdono. Continuará. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono.